Es continua Bueno, ese límite Ese límite, digo, ¿esa función es continua o no? No lo sé, usando lo que acabamos de aprender de cambiar Yo lo que hago es sustituir Tengo que hacer El límite cuando R tiende a 0 Porque X tiende a 0, Y tiende a 0 De X, que es R por coseno de phi Más Y Que es R por seno de phi Partido X menos Y X menos Y es R por coseno de phi Menos R por seno de phi Y aquí está La clave del problema, lo de simplificar Aquí puedo sacar la R, ¿vale? Y aquí también Se puede simplificar Y me queda Coseno de phi Más seno de phi Partido coseno de phi Menos seno de phi Y ese límite, ¿cuánto vale? ¿Cuándo X e Y o cuándo perdés? ¿Ese límite cuánto vale? Tú no lo sabes Bueno, no sabes lo que vale phi Pero, ¿tiene límite o no tiene límite esa expresión? No tiene No No tiene límite porque no tiene R Me da un número Pero es que Depende de lo que valga phi Me da una cosa u otra Yo voy a dar positivo o negativo Entonces, como no existe el límite No es continua No hay un número No hay un número